Ministro. Sí, muy buenas tardes a los señores asambleístas. Gracias por la invitación, este espacio para poder compartir el punto de vista consensuado que tenemos tanto con el Ministerio de Defensa como el Ministerio del Interior. Antes de referirme puntualmente a la pregunta de Gabriel, vale sentar cómo se vive la situación actualmente, la dinámica de cada una de las acciones que se desarrollan para poder contribuir a la seguridad, esa seguridad vista ahora de forma integral, nos permite o nos lleva a analizar muchas amenazas, amenazas asimétricas, como usted lo citaba, en la frontera o en nuestra Amazonía, como es la minería ilegal, el contrabando, donde actualmente ya las Fuerzas Armadas tienen una presencia importante para poder combatir, repito, estas amenazas asimétricas. Y no solo desde el punto de vista de contribución a la Policía Nacional, sino a otros actores, porque cuidamos la calidad del agua, estamos cuidando o velando por la seguridad de todos los ciudadanos que se sirven de esos recursos que son de todos y cada uno de los ecuatorianos. Asimismo, y para profundizar el análisis de la necesidad o de los trabajos que actualmente, o las operaciones que se desarrollan desarrollan actualmente Fuerzas Armadas y Policía Nacional de forma operativa, se ha creado un comando estratégico, un comando estratégico que lo lleva el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, y que operativamente está directamente vinculado el comando conjunto y el comandante de la Policía Nacional, donde ya se articulan estas acciones. Pero hay misiones constitucionales como el rescate y el salvataje. Nuestra Fuerza Aérea se encarga de eso. La Policía Marítima, la Fuerza Naval. O sea, ya son acciones que se desarrollan en estos momentos en aporte a la seguridad, repito, visto desde el punto de vista integral. Como decía el Ministro, se ha profundizado la formación en la defensa de los derechos humanos con las Fuerzas Armadas para poder estar totalmente al nivel de estas acciones. Pero Fuerzas Armadas y Policía Nacional, veamos lo que está pasando en otros lugares del mundo, el control de las pandemias. Aportan con toda esta infraestructura. Lo que se trata es aprovechar todos los recursos que el Estado tiene invertido para poder optimizar en su conjunto las acciones que se pueden desarrollar. Entonces, bajo ese concepto, son acciones que ya la hemos venido desarrollando y la seguiremos desarrollando en beneficio de la seguridad vista desde esta óptica integral, como lo menciona la Constitución. La primera reflexión en ese ámbito es que las enmiendas planteadas, tanto la 14 como la 6, como enmiendas, no restringen ningún derecho. Ya cuando hablamos de estado de excepción es otra cosa, totalmente. Las enmiendas per se no lo hacen, en estado de excepción son condiciones muy particulares, como bien lo ha expresado el Ministro de Defensa, donde ahí sí hay ciertas limitaciones y con estas limitaciones o esta restricción de derechos lo que se busca es el bienestar y el bien común. Eso es lo que les podría manifestar. Gracias. 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 Gracias.